Hay casos en los que necesitamos asignar valores a una columna de una tabla en particular en base a valores que tenemos en otra tabla. Aquí por ejemplo tenemos una tabla llamada consolidado y esta tabla presenta tres columnas, empleado, ubicación y local. Sus valores se corresponden con códigos que hacen referencia a registros que se encuentran ubicados en otra tabla. Por ejemplo, estos empleados se encuentran en la tabla de empleados, de esta manera. Y asimismo la columna de ubicación tiene lugar en la tabla de ubicaciones y por último la columna de localidades en esta otra tabla. La intención es realizar consultas join para asociar los datos, pero además de hacer esta consulta join queremos ejecutar un update a la vez. Para que de esta forma modifiquemos este consolidado y en vez de los códigos tengamos los nombres o descripciones correspondientes. Se puede decir que queremos lograr un propósito inverso a lo que es la normalización. Para que obteniendo los datos correspondientes, a partir de esto podamos exportar un Excel con la información que pretendemos. Aquí yo podría crear una copia de esta tabla y hacer allí las operaciones. Pero en este caso se requiere realmente que la tabla tenga los datos puestos en cada columna. Por lo tanto simplemente vamos a ejecutar nuestro update join. Para hacer ello nos dirigimos a la pestaña de SQL y aquí escribiremos la consulta. Básicamente tenemos que responder a tres preguntas. La primera es ¿Qué tabla se va a modificar? La segunda es ¿De dónde obtenemos los datos? Y la última pregunta es ¿Qué campos queremos modificar? Entonces, respondiendo en orden, la tabla que queremos modificar es la tabla de consolidado 2016. Por lo tanto haremos un update consolidado 2016. Y le pondremos un alias DC de consolidado. Ahora, ¿De dónde obtenemos los datos? En este caso los datos los vamos a obtener de las tablas de empleados, localidades y ubicaciones. Primero vamos a hacer con una sola tabla y luego con las otras dos restantes. Para ver paso a paso cómo funciona. Los datos los vamos a obtener de empleados. Por lo tanto, hacemos un join con la tabla de empleados. Y como todo join le indicamos qué campos son los que se van a asociar. Dentro de consolidado 2016 tenemos una columna llamada empleado con el código. Por lo tanto aquí ponemos c.empleado que será igual a la columna id empleado de la tabla empleados. Y de esta manera tenemos e.id empleado. La última pregunta a la que respondemos es ¿Qué campos queremos modificar? Claro, entonces vamos a hacer un set sobre la columna empleado. Le vamos a asignar el valor de e. Porque e es la tabla empleados. E.nombre en este caso. Entonces, en resumen, vamos a actualizar la tabla consolidado 2016 con alias c. Haciendo join con empleado c. asociando en base a estas columnas. Y vamos a hacer esta modificación a estos campos en particular. Le damos continuar. Y si accedemos nuevamente a la tabla consolidado 2016. Realmente hemos tenido acá un inconveniente. Al parecer, si vemos la estructura. Empleado es un entero. Y lo que queremos asignar es en realidad un campo. Entonces vamos a repetir el paso una vez más. En este caso, teniendo en cuenta el tipo de dato. En donde se van a guardar los nuevos valores. Por ejemplo, aquí tenemos empleado, ubicación y local. Que aunque son números, su tipo de dato se ha cambiado. Para que se correspondan con columnas de tipo texto. Si requieren hacer algún cambio a una columna en particular. Eso se puede lograr con esta consulta de aquí. Alteramos una tabla. Modificamos esta tabla. Asignándole este tipo de dato. En este caso, se hizo un cambio a tipo text. Ya que anteriormente estaba en tipo entero. Como estábamos haciendo antes. Definimos primero la tabla que se va a actualizar. Luego hacemos un join con las tablas que contienen la información que se desea tomar. Y de esta forma tenemos en este caso tres join. Porque tenemos tres enteros que queremos buscar en otras tablas. Para reemplazar los enteros por textos. Según la descripción o nombre que tengan. Hacemos entonces un join a cada tabla. Indicando cuál es la columna que permite esta relación. Y por último hacemos un set. Para modificar los valores que queremos cambiar. En este caso, en vez de la columna empleado que se tiene en consolidado. Necesitamos traer el nombre del empleado. Y lo mismo haremos para el campo local. Traeremos el nombre de la localidad. Y lo mismo para la ubicación. Obtendremos en este caso la descripción de la ubicación. De esta manera vamos a acceder a tres tablas distintas usando join. Y hacer un update con los valores que estamos obteniendo. Y esta consulta puede tardar un poco dependiendo de la cantidad de filas que tenga la tabla consolidada en este caso. Por ejemplo aquí tardó 18 segundos. Casi 19. Para afectar a poco más de 13.000 filas. Y el resultado es el que aquí se observa tal como lo esperábamos.